Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de regreso, muchas gracias, qué bueno que está con nosotros aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión e internet este fin de semana, este sábado. Recuerde, hoy en la noche hay cambio de horario, no se nos vaya a quedar dormido, así que prepárese y prepárese bien para que mañana ya inicie con el nuevo horario. Este es el horario que a mucha gente como que no le acomoda, como que no le queda el horario de verano. Bueno, pero vamos a platicar de lo que está sucediendo. México, Estados Unidos, esta compleja, complejísima relación que tenemos con nuestro vecino del norte. Pero es una relación compleja de toda la vida, no de ahorita. Ahorita se acrecentó con la llegada de Donald Trump, pero las cosas no han sido sencillas a lo largo de la historia. Está en la línea telefónica Juan Francisco Torres Landa, el socio director de Hogan Lovells. Juan Francisco, qué gusto, muy buenos días. ¿Cómo estás Jaime? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio esta mañana de sábado. Muchas gracias Juan Francisco, un placer poder saludar este fin de semana. Oye, a ver, vimos la semana pasada que Donald Trump, vaya, no le fue nada bien con el tema de el Obamacare, quererlo echar para atrás y ahora está todo este plan fiscal que se ha filtrado, que hemos conocido algunas cosas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este plan fiscal? Que si vimos que se topó con pared su decisión de Donald Trump de echar para atrás el Obamacare, pues no la tendrá nada fácil, nada fácil esta discusión de nuevos impuestos y nuevas contribuciones y este nuevo esquema que quiere hacer fiscalmente hablando. ¿Qué nos puedes comentar tú de lo poco o de lo mucho que sabemos? Pues sí, mira, estamos efectivamente viendo cómo las pretensiones del presidente Trump se han enfrentado con una situación bien importante para ellos y para nosotros, que son los pesos y los contrapesos. Muchas de las campañas que electoralmente resultaban rentables, porque los candidatos pueden prometer el sol, la luna y las estrellas. A la hora de ya gobernar y enfrentarse a que hay otra realidad, afortunadamente hemos visto que algunas de las ideas francamente estrafalarias han ido aterrizando en cuestiones que son más sensatas y así lo hemos visto, por ejemplo, efectivamente en la orden de migración, que ya van dos veces que los jueces federales la retachan. Lo hemos visto también en temas relacionados inclusive con la renegociación del tratado, en el cual ahora resulta que la pretensión es mucho menos exagerada de lo que se escuchaba en las elecciones. Y pasando a tu pregunta, en la materia fiscal también estamos viendo que las pretensiones hicieron preocupantes porque ellos querían o él quería en su equipo establecer una serie de reglas bajo las cuales, por ejemplo, se impusieran a celos específicos a las importaciones mexicanas. Se pusieran también un impuesto transfronterizo cuyo objetivo sería justamente lesionar la competitividad de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. También veíamos que querían incorporar una regla bajo la cual el costo de las importaciones hacia los Estados Unidos no serían deducibles y por lo mismo la competitividad de quienes estuviéramos en la posibilidad de exportar a Estados Unidos también se vería de alguna manera lesionado. Entonces, son una serie de medidas que vienen a generar una incertidumbre pero que confiamos que en el Congreso norteamericano, en el cual obviamente no hay una sola fuerza dominante sino que existe un cierto balance, también vamos a encontrar un resultado que sea equilibrado. ¿Cuál ha sido, Juan Francisco, la postura de los empresarios en México y de los empresarios en Estados Unidos sobre estas posturas, sobre estas señales que hemos conocido de este plan fiscal? Pues mira, han sido posturas, vamos a decirlas, distantes. Te voy a decir por qué. Porque obviamente hay algunas empresas, son las menos, que se beneficiarían con estas reglas, digamos, desequilibradas por parte de la administración. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, con empresas que se dedican a la comercialización en Estados Unidos ellos han sido fuertemente críticos porque el resultado neto, y esa es la parte que a veces no se ha entendido es que el costo para el consumidor sería incrementado artificialmente. Estamos platicando con Juan Francisco Torres Lándales, socio director de Hogan Lovells. Juan Francisco, hay tres vertientes de las que yo he escuchado que podría traer este plan fiscal que es la implementación de este border tax, de este impuesto, border adjustment tax, de un impuesto fronterizo, el tema que tiene que ver con la repatriación de capitales y otro que es un ISR corporativo. Estos tres ya están, tú ya sabes más o menos por dónde viene y cuál sería el impacto. ¿También se estaría impactando al consumidor y al empresario en Estados Unidos el llevarlas a cabo? ¿No? Que esto no lo leen, no lo ven, no lo analizan quienes lo proponen. Mira, hasta ahora ha habido una campaña de desinformación. Es lo único que te puedo decir porque efectivamente a la hora que tú sumas todos estos factores llegarías a unas conclusiones bastante fáciles de desprender. Uno de ellos es el hecho de que sí hay un beneficio inmediato en el momento en que hay una repatriación de capitales porque les van a permitir hacerlos a una tasa impositiva baja. Eso hay un efecto, insisto, inmediato positivo. Lo malo es que el erario federal, en este caso en Estados Unidos, va a sufrir porque hay una recaudación que ya no va a poder realizar nunca. Entonces, de alguna manera le va a meter un hoyo al presupuesto que no lo van a pagar sino a lo mejor en un par de años. Entonces, ahí tienen un primer problema que están difiriendo a cambio, digamos, de tener una fiesta momentánea, número uno. Número dos, por lo que hace este Border Adjustment Tax, el problema que tiene es que el sistema es inconsistente con las obligaciones que Estados Unidos tiene conforme la OMC. Entonces, su acepción, digamos, su implementación tiene un carácter netamente discriminatorio porque está artificialmente favoreciendo el que se prefiera a un producto doméstico encareciendo el de importación, cuando eso no tiene realmente una justificación plena más allá de ser un esquema netamente proteccionista. Y finalmente, la reducción en la tasa corporativa, pues igualmente va a tener un efecto inmediato positivo, pero va a generar un hoyo en el presupuesto federal. Entonces, van a disfrutar eso en este momento, pero después van a tener un problema bastante serio. ¿Cuáles serían las industrias que se verían más afectadas de pasar esto que hoy, como tú bien dices, es que estamos platicando, pues estamos platicando sobre letras que ni siquiera han estado escritas, son cuestiones que se, que trascienden, son informaciones de prensa. Vaya, es muy difícil generar un análisis cuando no hay tanta certeza, ¿no, Juan Francisco? Pues bien, lo que pasa es que efectivamente creo que a ti y a mí nos choca de alguna manera diagnosticar o hablar respecto a rumores, pero la verdad es que la información que se ha filtrado respecto al contenido específico de estas iniciativas ha sido en el menor de los casos muy limitado. Exacto. Y se escucha, digamos, a través, nosotros tenemos una oficina en Washington y a través de nuestros colegas allá, pues nos llega un poquito más de información, pero aún ellos encuentran que hay una hermeticidad y una secrecía, porque la verdad es que parece que están repensando todo lo que habían originalmente establecido. Ellos pensaron, me refiero a la administración del presidente Trump, pensaron que esto iba a ser un día de campo, porque con el control teórico que ejercían en ambas cámaras del Congreso, podrían hacer lo que se les pegara la gana. Pero se encontraron con una serie de obstáculos que no habían previsto, yo creo que infantilmente no habían previsto, como es el hecho de que algunas legislaciones requieren de una mayoría calificada, en el caso del Senado, de 60 senadores, y ellos tienen 52. Pero no solo eso, sino que muchos de los miembros del Partido Republicano no están de acuerdo con la agenda del presidente Trump. Claro. De hecho, eso evitó, entre otras cosas, que pudiera presentar la famosa legislación que revocaba el Obamacare. Claro. Entonces, realmente están en una encrucijada brutal, y si a eso le agregas que este señor a través de Twitch se genera problemas en forma diaria, pues el escenario para él no es muy halagador. Y afortunadamente para nosotros, insisto, ha provocado que, entre otras cosas, las amenazas que originalmente se veían como de un calibre formidable, pues ahora entendamos que efectivamente la razón va a prevalecer. Y si tú ves el tipo de cambio, es un diagnóstico muy claro de que las cosas están mejorando y de que finalmente la industria, en ambos lados de la frontera, han generado los datos necesarios para que las decisiones que se tomen sean responsables y no las tonterías que estaban diciendo hasta hace algunas semanas. Que ahí es donde aplica, estamos platicando con Juan Francisco Torres Landa, socio director de Hogan Lovels, es donde aplica los contrapesos, los pesos y contrapesos, y lo avanzado que está la democracia en Estados Unidos. Los senadores no van a votar en contra de sus electores, de quienes los pusieron ahí. Y si la decisión del presidente es votar en contra de sus electores, ellos, con todo respeto, van a decir, señor presidente, yo me debo a mis electores, no me debo a usted. Y toco a un punto fundamental, porque justamente estas medidas que en teoría en su discurso electoral estaban diseñadas para generar empleos, a la hora que realmente analices cuál es el impacto, por ejemplo, de trastocar el Tratado de Libre Comercio o de imponer un arancel extraordinario, en realidad lo que se podría generar es una falta de competitividad de la industria americana frente a competidores, por ejemplo, asiáticos europeos, o incluso que muchos de los fabricantes de la cadena de suministro en materia, por ejemplo, en la industria automotriz, se verían tan afectados que tendrían que cerrar sus puertas. Por supuesto, este lado de la frontera tendríamos un efecto muy importante, pero del otro lado no se quedaría bien atrás. Y al final del día, las industrias terminales que sufrirían más, paradójicamente, serían las industrias americanas y quedarían expuestas a que las europeas y las asiáticas podrían competir en mejores condiciones en cuanto a precios se refiere. Por eso, es que ya no estás viendo que el discurso es tan, de alguna manera alegórico, sino que lo han mesurado porque se dan cuenta de que las consecuencias reales de esas declaraciones serían devastadoras para ellos mismos. Pues, habrá que estar muy al pendiente, Juan Francisco, y permítenos mantener el canal abierto. Ya cuando veamos la propuesta cierta, lo que viene para discusión allá en el Congreso de los Estados Unidos y estas propuestas que tienen que ver con los temas fiscales, permítenos acercarnos con ustedes para que nos ayudes a entender el impacto que puede tener esto en nuestro país y en la empresa de nuestro país. Muchas gracias, Juan Francisco. Coincido, siempre a tus órdenes y te digo, a través de nuestros colegas en Estados Unidos tendremos la información de primera mano. Que estés muy bien y que tengas un extraordinario fin de semana. Igualmente, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Francisco Torres Landa, socio director de Hogan Lobels. Pausa, estamos de vuelta.